Elementos de Sedena fueron agredidos el día de ayer por sicarios de la tropa del infierno, cartel del noreste. Sobre la carretera ribereña que conecta Nuevo Laredo con Nueva Ciudad Guerrero. Los militares recorrían la carretera ribereña cuando fueron agredidos por hombres armados quienes huyeron hacia Ciudad Guerrero. Al repeler agresión el convoy del ejército logró dar con una casa de seguridad del crimen organizado. Asegurando un vehículo pick-up con blindaje artesanal, un vehículo sedan, armas, camisolas con camuflaje con el logo, operativo Z, y, CDN, en una de las casas que usaban, en total se aseguraron dos vehículos, armas largas, dos barret calorías 50, cargadores, cartuchos, chalecos antibalas, seis placas balísticas, ponchallantas, herramienta de construcción, fornituras, cascos y uniformes apócrifos con el logo del número CDN diagonal Z. Después de una intensa búsqueda por los alrededores, los delincuentes lograron escapar ya que no hubo detenidos. Las camionetas negras color mate, con los logotipos del 666 y la cara del diablo son los alfes al mando del comandante huerco mientras las otras con los logotipos de la tropa del infierno con los logotipos de la calavera del panis cheresas están bajo el negrolo. Más información en el blog del narco punto com.